La dirección estuvo a cargo de Chayo Santarrea, un gran fotógrafo peruano, y él decidió, bueno, confió en nosotros para hacer su primer videoclip, con nosotros también pusimos toda nuestra confianza en él para que hiciera este video. Y nada, la pasamos súper increíble con el video. Yo recuerdo que nos tuvimos que levantar desde madrugada, llevar todas las cosas para grabar, así. Yo recuerdo que al final de la grabación, en la última locación, que era el Coliseo, recuerdo que había una hora de teatro, ¿no? Que nos empezaron a callar por la bulla y todo eso, y nos pudimos grabar las últimas partes. Entonces, nos faltaba una hora, dos horas para terminar de grabar. Me acuerdo. Y no podían hacer la obra porque estábamos nosotros con toda la bulla de la canción, ¿entiendes?, para grabarlo. Entonces, empezaron a callar. Entonces, no, pero un rato más, por favor, es mi última toma. No, que ya, que esto, no, todavía se pagaron. Y ellos, no, pero ya más, no. Y así estuvimos un ratazo, después de como 12 horas de grabación, pero no. No, 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 no. Ok, básicamente la canción es, es una experiencia mía. Sí. Ah, no. Trata básicamente, una, una, una experiencia que yo tuve con una chica y que... Muy amorosa. Ok, amorosa, una relación, pero que ya terminó hoy, ya terminó hace bastante tiempo. Y ahora estoy solo y libre para todos ustedes que están bien. Muy amorosa. Gracias. Y a la banda básicamente, su gestación en sí, es de mediados, casi finales del año 2009. Pero es, realmente nace Ludo en sí, mediados del año pasado, cuando recién nacemos y nos vamos a conocer. Hace exactamente seis meses simplemente. Más o menos. Aproximadamente. Sí, pero tenemos como siete meses, como sabemos, de formados ya así como estamos solita. No cambian nada. Con esta formación actual. Pero lanzados ya al público y a la prensa y a todos los medios hace, ¿qué? ¿cuatro meses? Aproximadamente cuatro meses, por ahí. Más o menos. 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 Como somos recontra chongeros, nos gusta vacilarnos y es ahí relacionamos bastante, el término Ludo, con Fuu. La diversión. Pero de hecho fue una... una noticia que fue... wow no. No te crean verdad Wui. Además ya, lo mejor audio. Es súper interesante eltenso. Al día siguiente que nos dijeron en la mañana. Yo también me despierto y hay merits a escuchar la canción. No. Trae la canción. Siempre la escucho. Yo veo el televisor prendido del vídeo mio. Eso es lo mas alucinante Verde ahí y dices oh no No lo puedo Una cosa es entrar a youtube y ver el video Al myspace y ver el video Y otra cosa es una sensacion Totalmente diferente Estar haciendo zapping en tu tele Y de nada pasar por MTV Verde ahí y me dijo wow Mamá ya estoy Bueno en mi caso estoy como que Parecía que eran ellos los que salían en el video Pero bueno Porque les voy a contar Un anécdota para todos Para que sepan que el profesor del video Que esta en el video Es mi papá El estaba mas emocionado Pero el otro no hubiera Estoy en el fís Le contó a sus amigos de la empresa Le contó a sus amigos de la empresa Mírame otra vez así Mírame otra vez así Tenemos que haber